Más de 50 familias son las damnificadas en Tame por el invierno. Alcalde de este municipio busca ayudas humanitarias. Más de 50 familias han resultado damnificadas por la ola invernal en el municipio de Tame. De todo este proceso natural que se viene generando con ocasión de la temporada de lluvias en el municipio de Tame, es la primera vez que ocurre una situación de estas, pero creemos que de la mano de la coordinación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el acompañamiento del Consejo Departamental estaremos atendiendo de manera inmediata las respuestas rápidas con urgencia y desde luego buscando la consecución de posibilidades para la reubicación y la atención a esta población. Las personas damnificadas por el invierno son las mismas en los sitios críticos de Tame. Los mismos puntos críticos de siempre, la insistencia siempre va a ser de la mano de los organismos de socorro, de la Junta de Acción Comunal, seguir trabajando en esta instancia y que ojalá Dios permita que la geografía que siempre nos ha sido benevolente se siga generando esa posibilidad de no tener más víctimas de lo que significa esta temporada de invierno en este año 2018. El Burgomaestre activó todas las alertas ante la coordinación de gestión del riesgo del Departamento de Arauca. Todas dentro del marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ya inició la identificación de los censos para las poblaciones que se van a tener en cuenta dentro de las jornadas de apoyo y la atención rápida e inmediata como también es la identificación de los menores de edad y el proceso de reubicación para el tema escolar. El municipio de Tame no cuenta con recursos para atender la emergencia por la ola invernal. No, el municipio no tiene recursos, estamos haciendo como establece la ley de gestión del riesgo dando a conocer al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, al doctor Portillo para que posteriormente ellos a la gestión del riesgo a nivel nacional puedan evaluar y asignar recursos para que en otros momentos lo han hecho, se pueda pagar un arriendo temporal o se pueda iniciar la formulación de proyectos de vivienda para la reubicación definitiva. Es un hecho nuevo porque, insisto, en Tame nunca ha pasado pero creemos que de la mano de las instituciones podemos sacar adelante esa contingencia que ha presentado. El alcalde de Tame gestionó las ayudas humanitarias ante la gobernación de Arauca.